Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a Insound Mind, aquí estamos con Tonia, que en breve creo, con esos ojos que me está mirando, nos va a soltar un consejito de los suyos. Aquí estamos en el despacho de Desmond Wales, nuestro prota, nuestro psicólogo, dos cintas, dos pacientes, faltan dos. Tenemos la bengala. ¿Me vas a decir nada, Tonia? Te voy a acariciar. Y no dices nada, te acaricio. Pues que yo sepa, no. La linterna, ya veis como la tenemos, regulera. Y decía yo, lo mismo digo, aunque tú ahí estás muy bien. Oye, es verdad, arriba... O el cambio, siempre que sales el cambio me... me mata. El cambio de ambiente, de luz y de sonido y de todo. Que no me acordaba de lo de las radios de arriba. ¿Os acordáis de las emisoras de radio? Que decía yo que tendríamos la... Vale, tenemos lo de bengalas, que va a ser nuestra entrada a yo creo que el rollo de lo de las marcas verdes con el alambre de espino. Y... Estaba pensando si explorar un poco por aquí... Bueno, pues es que por aquí, por el piso de abajo, ¿no? Por el primero. Por la primera planta. ¿Qué ha sido eso, tío? Porque he pensado en... Bajar al sótano, pero... Creo que no. En algún momento vamos a usar esto, entiendo, también, ¿no? No sé. O sea, sé que tenemos que ir a la primera planta, pero estoy pensando si en el sótano había algo con la bengala. Yo creo que no, ¿verdad? Encuentro la siguiente cinta, consigue la escopeta. Es verdad que fuimos a un sitio donde no... Es verdad, donde lo del alambre este de espino que os estoy diciendo, decía lo de la escopeta. O sea, que igual no es ahí donde tenemos que ir. Es verdad. No lo había pensado. Voy a bajar un momento, me vais a matar. Pero voy a bajar un momento al sótano. Ese conducto, sigo sin saber cómo llegar a ese de ahí. ¡Eh! Eh, ahí me dejaba recoger algo, ¿verdad? Voy a... Espera. A ver, o me marcaba algo. O sea, no sé si lo puedo alcanzar a través de los barrotes. ¿Ha sonado como que ha caído una moneda? Ah, mira. Pues he pillado una moneda. Todavía una moneda ahí. La última de... La última de la máquina expendedora de aquí, ¿verdad? ¿Puede ser que nos quedaba solo una por pillar? Pues estaba ahí, tío. Pues porque me ha avisado el iconito. Si no, ni me doy cuenta. Vale, decía yo... Que aquí fue lo que hicimos el otro día para pillar la máscara, ¿no? Y estaba... Ah, no, mira, por aquí. Pues igual por ahí es por donde hay que ir ahora, ¿eh? A ver. A lo mejor por aquí conseguimos la escopeta. Para poder atravesar lo que yo os decía, ¿no? La cinta esta. A la nueva cinta, vamos. O no, o directamente vengo solo para pillar... Cosas. Vale, pues igual, sí. Espera, ¿esto no es recargado? Sí, sí es recargado. Por cierto, ya he visto cómo se ve... Algún vídeo en YouTube. Y claro, es el horror. Porque está en oscuro y... Y movimientos muchas veces rápidos y tal que se ve... O sea, el juego visualmente está bien. Sin ser ni una maravilla. Pero lo que veis en YouTube, como siempre, es mucho peor de cómo se ve de verdad, ¿eh? En mi canal... Ya sabéis que las cosas siempre se van a ver peor de lo que debería. En cualquier canal, pero bueno, en este más. No sé. Es por confirmar, porque yo creo que ya podíamos... Sí, ahora ya ese ruido... Que haga lo que quiera. Podemos confirmar que en el sótano no queda nada por ver, creo, ¿verdad? Yo creo que lo hemos visto todo en el sótano ahora ya. Así que sí. Vale, vamos al primer piso. A tirar de máquina expendedora, en principio. Y a buscar... Y a buscar nueva... Nueva cinta, tío. Porque ahí tenemos a Virginia, ahí tenemos a Allen. Eh, 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 eh. Enemigos. Es lo que te digo, claro. Echar a correr a esta velocidad... En YouTube va a dar vergüenza ajena. Cuando son momentos oscuros y tal, pues un montón de artefactos que van a aparecer en pantalla. Vale, mira, por ahí... Probablemente sea el camino por allí también. Está cerrado por el otro lado. Se llegará por algún conducto, entiendo, ¿no? ¿O qué? Ah. Anda. Espera. ¿Creéis que puede funcionar...? Es que veo que hay... Hay tablones. Y no estoy seguro si una bengala los rompe. ¿Cuántas bengalas tengo? Voy a probar. A ver, igual lo ha roto, ¿eh? Sí. Ostras, mira. Mira qué bien. No. Mira qué bien. Vale, pues esto no me había dado cuenta el otro día, por ejemplo. Joder, qué susto, tío. La madre que te parió. Mira que es solo el caminando, ¿eh? Solo camina, te mira y dice algo y ya está. Pero claro, es lo que siempre os digo, aunque aquí tampoco he tenido esa sensación, lo que siempre os digo de estos juegos, que hay dos cosas que siempre pasan, ¿no? El volver a pasar por los mismos sitios, que es cuando aprovechan para pegarte el susto, que aquí, bueno, pasan mucho tiempo, muchas veces. Pero también el de como siempre estás solo, aunque aquí hay enemigos y tal, no es exactamente lo mismo, pero como siempre estás solo, claro, en cuanto algo se mueve por ahí, o ves a alguien, aunque no haga nada, porque no hace nada, simplemente camina y dice algo, ya está. Me muero del susto. Bueno, y que el tío da mal rollo, claro. Va visualmente. Visualmente da mal rollito. Uf, pero vale, venga, va. Sustito ya para empezar fuertes. Ah, vale, por allí hay camino. Por allí hay camino. Me quedan... Hemos dicho... Cuatro. Vale, o cinco. Soy consciente de que la luz parpadeará en esta sección de la planta. Se arreglará cuando pueda comunicarme con nuestro electricista Gery. Vale, Gery puede ser el... Esto ya lo habíamos leído, creo, en su día, ¿no? Gery puede ser el personaje que... Tiene que ver con la cinta, quizá. Claro, ahí, por ejemplo, esto no sé cómo volarlo. Bueno, hay una escopeta. A lo mejor la escopeta sí puede volar esta... Sí puede volar esta madera, ¿no? Para entrar ahí, digo, y probablemente ir abajo. Que era donde yo pensaba que estaría. La última... La última expendedora. ¿La última expendedora? La última moneda. Y ya veis que no. Porque creo que era la última, sí. Vale, y tras esto nos quedan seis que encontrar por el edificio. ¿Vale? Abajo. Estaba todo visto menos aquel conducto que es el de la caja. ¿Verdad? Sí, la caja fuerte la habíamos hecho. Vale, ahora ya vamos a tope de vida. Vale. Afuera lo que nos dijo Tony, ¿no? El agua está subiendo cada vez más. Más temblores todo el rato. Vale, allí tengo dos caminos. Y por aquí está... Vale, ahí no tengo ni idea de cómo le eches llegar. Ni siquiera sé qué es eso. Plantas parece, hojas. Vale, no sé qué está sonando, ¿eh? Boomer Junkie. Este no lo habíamos visto. Tampoco estoy tomándome tantas pastillas, ¿vale? ¡Ostras! Vale, ya sé qué está sonando. Ya sé qué está sonando. ¡No! ¡Obar! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, se enciende en claro. Claro, se encienden por cada uno de los pacientes. Claro, esta es la de Virginia, pero eso tiene su color. Y Allen tenía este color. Claro, me quedan dos tintas más, más la mía. Mmm... Claro, y luego al final a lo mejor se abre la puerta del... del vestíbulo. Decía yo... que por aquí está eso de las plantas. Y ya. Vale, pues... vamos a intentar. Venga. Vamos a intentar... mismamente esta. Claro, aquí es donde estaba lo de la escopeta, ¿no? Estaban estos tal y ponía la marca de... escondido en las sombras... una llama en la oscuridad... los... como eso, ¿no? como los... como una diana y los alambres de espino. Y aquí es donde nos apareció la misión de... traerte la... encuentra la escopeta. Ah, claro, que la escopeta está ahí. Ah, vale. No sabía que lo que estaba colgando... era la escopeta. Vale, le podré pegar un tiro a eso. Ah. Claro. Vale, pues ha ido entonces... Vale, vamos a bajar. Ha ido a... El sitio por el que hay... que ir... es por allí, entonces. Pero vamos a bajar a... Yo creo que las pilas las va generando, ¿verdad? De vez en cuando. Vamos a bajar a ventilaciones... a ver si encontramos la escopeta, tío. ¿Era por aquí, no? Habrá caído... Ahí ha caído, sí. Oxidada, perfecta para controlar las masas. Me va a decir, ¿me la vas a hacer usar ahora? Vale, por ahora... Pistola... Vale. Supongo que está en el 6, ¿o qué? No. En el 6. Vale, no tengo acceso directo a ella, creo. Bueno, a ver, tampoco creo que la utilice... ¿No? De normal. Vale. Bueno, y no hemos visto munición, pero entiendo que ahora aparecerá por ahí de vez en cuando, ¿no? La munición para la escopeta. Vale, era por aquí a la derecha al fondo, ¿no? Sí, lo he dicho, ¿veis? Pilas aparecen de vez en cuando. Pistola, linterna... Mira que yo no soy de usar los números, y al final este juego me hace usar los números, ¿eh? Mal, o sea, lento como siempre, como soy yo, pero... Vamos allá. La cinta número 3. A ver, ¿quién es? Max. La casa de Max. Max Zampapizza. Sí que es de los... Uy, tiene una hija. Mayer Pharmaceuticals. Comunicado de despido. Trabajaba para ellos. A partir de las 5 del 15 de marzo de 1997 será despedido del proyecto número 1138 por el siguiente motivo. Reducción del personal del proyecto. Ah, claro, Max Neigar, el de la... El del que en la historia de Allen apareció. Aparecía. El conductor, ¿verdad? Uno de los que había llevado... Después de lo de que el carguero... No es naufragar, a la palabra que estoy buscando. Embarrancara y demás. Milton Haven. Conductor. J. Reynolds, administrador de transportes. Vale. O sea que lo despidieron. Dean y Hesbon, eh, abogados. Lesión en el trabajo, accidente, un despido injusto. Puede que tenga derecho a un beneficio en efectivo. Llame para una consulta gratuita. Vale, Dean y Hesbon es rollo... Saúl Guzmán, ¿no? Claro, lo despiden y parece que tiene una hija... Parece que es padre... O soltero, viudo, algo así, ¿no? No parece que una mujer viva en esta casa, ni mucho menos. Que haya madre aquí, no tiene pinta. Pero en el dibujo aparecen padre y madre, no sé. Bueno, esta del toro es como muy española, ¿no? Ah, vale. Maddy, Max... Ah, bueno, es verdad, el contacto. ¿Cómo se llamaba? Ali era. Que era lo que yo decía que a lo mejor era la hermana. Igual era la mujer. Igual es la madre de Maddy, ¿no? Ali, creo. Vale, el garaje con cochazo. Hombras raras. La esta de Maddy cerrada. Max, Alice. Me cuenta Alice que hiciste un agujero en la pared de tu garaje en medio de la noche. ¿En serio? Me ha dicho que la habitación de Madison está al otro lado de esa pared. Mira, son tu familia y tus asuntos. Me guardaré lo que pienso, pero si necesitas a alguien que te ayude para arreglar esa pared de yeso, avísame. A lo mejor podemos charlar mientras tanto. O eres más fuerte de lo que pareces, o tus paredes son débiles. Merece la pena investigarlo. Tu amigo Andy. Claro, lo que hay aquí atrás es de enyesar la pared. Claro, lo que hay al otro lado es la habitación de Maddy. ¿Por qué? Bueno, aquí dice sin batería. Lo que acaba de decir es combustible, ¿verdad? Juice es jugo, pero sería de combustible, creo. No sé, pero bueno, vale, que falta la batería. Voy con llamas y todo. O sea, la idea que me está contando es que tire abajo la pared con el coche. Creo, ¿no? Cuando tenga batería y eso. Tranquilo. Vale, aquí hay que usar el espejo. Bueno, creo. Yo mataré... yo te mataré, o te mataré, vamos. Qué bonito rollo, ya tenemos color también para Max, ¿no? Así como naranja-rojo. Sí, te mataré. Va por su hija, tío. ¿Te refiere con eso a su hija o qué? Vale, parece que Max es un tia-rom, ¿no? Porque coche super chungo, oxeo y demás, me parece que va a ser... no va a ser como Allen, creo. Vale, vale, perdón, perdón, que me lío. Ahí está la cinta, a ver... Bueno, era un camionero, claro, era un transportista, ¿no? Un conductor. Perdón. A ver, el Tribunal Superior del Estado de Washington... Socorro, tú. En y para el condado de Virgil, Max Neigar contra... se divorciaron, ¿no? Alice Neigar. Habiendo llegado este asunto para audiencia ante el juez, comisionado a bajo firmante del tribunal antes mencionado, se ordena que la custodia individual de la menor, Madison Neigar, seguirá siendo de la demandada, Alice Neigar. Al demandante Max se le niegan los derechos de visita debido a reiterados incidentes de altercados domésticos. Asimismo, la orden de alejamiento emitida en nombre de la demandada contra el demandante permanecerá en vigor el resto de su duración. El tribunal puede reconsiderar su decisión más adelante, siempre que el demandante se someta a un tratamiento de salud mental y reciba una evaluación, por eso viene a nuestro despacho, ¿no? Y reciba una evaluación positiva de un experto en salud mental, además de tener un empleo estable, que encima le echan. Se le juntó, vamos, de nuevo, se le juntó un montón de cosas, aunque no sé, ¿eh? Lo que había antes de dónde venía. He hecho un tribunal abierto en enero del 97. Amber Lane Hall, Jackson Kelly, August Reith. August Reith. De nuevo, August Reith es un nombre que me suena y no sé por qué. Bueno, y es rojo, ¿no? El color que pilla él, sí. Cosas que me cabrean, acusaciones falsas, terapia, baches, las personas. Saber, ¿eh? Hasta qué punto es violencia, bueno, entiendo. De primeras nos lo creemos, ¿no? Que había problemas, pero... No soy... Cobarde, ¿cómo te atreves? Veo... Ve rojo. Ve rojo, ¿cómo te atreves? Cobarde. No soy mentiroso, ¿no? ¿Significa eso? Creo. No sé. Destrucción y el coche en llamas... Básicamente destruirlo todo. Básicamente destruirlo todo, sí. Sí. Tiene pinta que va a ser nuestro colega... O sea, nuestro fantasma, por llamarlo de alguna manera, más agresivo. me da mal rollo por lo de la niña vale, la va ah, la puedo poner aquí no, no que volver a mi cuarto iba a decir que la batería no la voy a encontrar aquí supongo ya la encontraremos, entiendo vamos a ponerla, va que bien se lo está pasando gracias, hombre muy amable tu llamada vamos para arriba no sé dónde será dónde será porque lo de Allen en el faro tenía sentido lo de la otra en el supermercado, habrá que ver dónde puede ser el rollo de Max vaya hambre, está en modo pesado ahora sí, a eso voy, sí un poco tarde te lo estás tomando con calma, ¿no? estás disfrutando mucho de del espectáculo del espectáculo no lo sé vale, a qué se refiere ¿a qué se refiere? ¿al propio Max o qué? vámonos vale, el rollo de no tener la escopeta pero yo creo que no puedo gestionar el inventario al no tener no tener la escopeta a tiro rápido, quiero decir ni con un número aunque ya sabéis que a mí no me gusta usarlos porque tiene pinta que aquí habrá que tirar de ello no sé bueno vamos allá a ver a ver si de verdad había yo que sé igual había maltratos al principio pero luego al final se le fue la pinza del todo con lo del divorcio con lo del con lo de que lo despidieran bueno, aquí por ejemplo bueno, aquí hay un tono más rojizo pero por ejemplo el que he visto ya en YouTube que es el primero que es todo oscuro, oscuro el de Virginia no se ve nada, claro en YouTube no veis un carajo casi no se ve ni la cinta del fondo vías de tren sí, es totalmente un tren descarrilado ¿por qué no quieres grabar esto? ¿qué es para ti? ¿de la cinta? no, nunca señor Neigart si no te hagas de grabar yo lo voy a hacer no, no tengo nada que esconder estamos aquí para la verdad ¿verdad? la verdad la verdad ¿verdad? sí, la justicia mandó estas sesiones a ver, él está en modo chulito y tal y quizá él ni siquiera era consciente de los maltratos que hacía en casa si es que los hacía, ¿no? a Alice a la niña incluso es que lo de la pared es muy raro aparte de que luego lo he dicho, eh seguramente medicación de Mayer y tal es lo que hizo que la cosa se fuera de madre allá a lo lejos no lo veréis pero hay como humo es una columna de humo muy grande mucho se lo va a tener que currar Max para que no sé que llegue a empatizar tanto con él como con Virginia o Ale tiene toda la pinta de que no sé mucho va a tener que cambiar el tema que debería subir, ¿no? ¿en serio? vale, yo pensaba que por cierto, lo que hay allí igual es una chimenea parece al fondo pensaba que nosotros éramos los que les dábamos la medicación de Mayer pero parece que igual, ¿no? no, no, no no tenemos nada que ver con como ellos acceden a a la medicación y bueno, ya habéis oído a Max, ¿no? es muy redneck estadounidense muy mi libertad su camioneta con llamas y todo ese rollo entiendo que el prototipo o el estereotipo mejor dicho va por ahí vamos a hacer trabajar nos pasamos a hablar sobre Alice luego dime ¿cómo se siente con tu trabajo en la Quarry? Quarry está muerto Mayer compró toda esa tierra yo coño para ellos ahora no que no daño que coño 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 tengo que ayudar a los tragar una gran de las de las de las y están segre sabemos que no sale muy allá lo de la cantera ya lo habían dicho pero yo no lo sé no quiero buscar conexión de que haya comprado la cantera concretamente Mayer pero igual porque entiendo que controla todo el pueblo de una manera u otra lo tienen todo pues eso a lo Umbrella Corporation pero no lo sé sí, es como una fábrica lo que hay allí bueno, debe ser rollo aquí allí en las megasierras de la cantera y tal, supongo y el tren descarrilado bueno, no sé hasta qué punto su accidente como conductor cuando lo del transporte del Zanatos y tal tuvo que ver el tren también un descarrilamiento de un tren también parece que sí porque todo va a tener relación la antigua fábrica uh, un musicote musicote western del que me gusta sabéis que me encanta el rollito western ferrocarril del sur así al atardecer y tal mola, mola la cantera se encuentra atrás haznos un favor y tírate de cabeza ah, y si ves a Max por ahí dale recuerdos de mi parte tírate con el coche serás capullo vale, hay enemigos al fondo que como siempre cuanto antes los quitemos mejor, ¿verdad? vale, soy yo bueno, probablemente disparo peor pero el rollo aguantáis más tiros eso también puede ser sí, probablemente soy yo que no disparo bien al ojo pero bueno mientras hay balas de pistola nada de tirar de escopeta ¿no? es la idea supongo así se abre la puerta si te va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la puerta si te va a ir a ir a ir a la puerta así lo que sea vale vale, tenemos mapa de la zona ahí de nuevo parece que va a ser una zona bastante grandota está guay tío me gusta me gusta ya lo dije el otro día me mola me mola como se han currado el juego este Bob eres un buen tío pero la próxima vez que dejes a alguien entrar en la cantera sin verificar primero sus credenciales me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad ese antiguo trabajador al que dejaste pasar puso en peligro toda nuestra operación sin mencionar el daño a la propiedad que causó con su conducta disparatada así que vamos a reducir significativamente tus salarios este mes ni un error más ese Gil en serio ese Gil se llama vale de nombre Silent quizá supongo que ese empleado del que habla es nuestro amigo Max que volvió super cabreado os despido sería quizá a ver el sitio es gigantesco y nos vamos a mover por toda la cantera antigua fábrica central eléctrica un montón de vías ferrocarril del estro este zona de carga el vertedero de productos tóxicos claro quizá Mayer Pharmaceutical pilló todo esto para todo este terreno como como una posibilidad también de un sitio donde dejarlos el resto que le sobraba o lo que fuera no sé, o almacenar Bob, algunos de estos barriles se cayeron de uno de los caminos de reparto cuando accidentalmente se estampó contra la puerta principal tienes que vigilarlos hasta que uno de los nuestros pueda venir a recogerlos ten muchísimo cuidado con ellos una chispa cerca de los barriles y su trasero perdón saldrá volando por los aires vale a ver, ¿hay algo más por aquí? mira, munición de escopeta y ahí hay cosas vale, vamos a ver por ahí al otro lado hay cosas dentro hay un montón de cosas vale, hay algo vale, pero es dentro, ¿no? es dentro, vale o al sitio el sitio es enorme debería dejar los barriles para cuando salgan enemigos porque tiene toda la pinta, ¿verdad? ese es Max ese es Max, creo tiene toda la pinta va a ser, bueno, como Allen pero multiplicado por no sé cuánto voy a decir que a lo mejor debería dejar los barriles para cuando salgan 200 millones de enemigos vale, esto es para mover sí, para el intercambiador de las vías la escopeta la tengo cargada no ¿cuántas puede? seis vale cambia aquí cambia ahí cambia ahí cambia aquí vale es todo por ahí dentro claro lo que os decía puedo probar la escopeta ¿creéis que la escopeta romperá esto? porque en principio no hay otra manera, ¿no? de pasar creo que habíamos dicho que a través de la verja no se puede disparar, ¿no? voy a probar no cuenta vale, voy a probar bueno, podemos ir hacia allí también pero voy a probar la escopeta pues no pues no, no, no vale vamos hacia el otro lado entonces la idea entonces del vestíbulo del edificio principal del conducto ese de ventilación con la escopeta no va a ser bueno, igual tengo que jugar con claro no lo había pensado igual tengo que jugar con el propio como hacía con Alec, ¿no? cuando Max venga igual tengo que jugar con él para que me destroce cosas no lo había pensado no lo había pensado no lo había pensado cosas por en medio voy a llevar eso hasta allá mejor me ayuda a romper la la caja, no sé ah, una llave una llave del hangar ahora averiguara cómo llegar hasta allí Bob después del incidente de Nygaard solo permitimos que los trabajadores entren en la fábrica a través del hangar por lo que ahora será una parada adicional en tu ronda diaria al final de cada día de trabajo debes cerrar la entrada al hangar usando la llave que te he dejado cualquiera que intente acceder a esta instalación será tratado como corresponde Bill Berth intermediario del gobierno no hay un crán para llevarte a este momento debes cerrar tu camino a través utiliza tu cabeza o cualquier otra cosa que puedas encontrar no me importa aunque sé a alguien que podría él está esperando al final de las ruedas y él está muriendo para ayudarte vale sigue las vías ok claro al llamarlo hangar y se han metido el gobierno y haber visto el platillo aquel que no sé si era coña o no al final yo qué sé igual sí que tiene que ver todo con algo rollo extraterrestres gobierno y tal no sé nada aquí ya es donde estuvimos antes vale pues vamos a empujar esto hasta el intercambiador vale vale estoy yendo por la ruta larga vale hasta aquí vale si lo empujo a tope esas paredes de hierro le dan igual bueno paredes puertas ¿no? vale esto hay manera no lo sé no lo sé porque aquí es que no va a hacer nada o sea la puedo mover hasta aquí pero no va a hacer nada tendríamos que poder abrir de alguna manera o sea esa caja de ahí espera yo puedo ah vale lo traigo espera aquí hay un botón para abrir vale ya está seré idiota lo traigo y puedo saltar por ahí que no hay que tonto soy que no había visto el botón de la puerta loco tan fácil como eso ah más sí sí vale entonces ahora rebotas yo subo yo salto y ya estamos vale abrimos oh 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 debería tirar de escopeta con este grande yo igual sí ah que se cubre que no es idiota del todo mira colega cuánto aguantas amigo vale no no menos mal que me he dado cuenta pronto de tirar de escopeta vale esto hay que acoplarlo a esta otra ¿no? para convertir en algo más potente que poder que nos sirva para la puerta del fondo ¿no? entiendo vale ¿me sirve de algo traerlo hasta aquí? no 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 vale a ver perdón eh porque cuando he hecho a correr es que estoy convencido que no veis un carajo pero ¿por qué a esto le enchufo eso y yo que sé será capaz de abrir aquello directamente o de tirarlo abajo incluso no sé eh eh lo he visto lo he visto lo he visto a través del cubo son normales ¿no? espera ¿los puedo empujar? ¿lo puedo atropellar? ¿alguno? no no se aparan se apartan primero debería intentar lo que pasa es que me va a ver pero voy a intentar pillarle un poco más de cerca para vamos a sus últimas palabras e intentar acertar algún tiro que otro ¿no? como ese exacto si no hubiera destruido los efectos los podía utilizar ¿no? los bidones a mi favor uuuh dos de dos no pasa todos los días eso al palo vale si fuerza suficiente como para tumbarlo vale vale estamos en todo el rollo de bueno playa de vías que no sé si es el término real en español pero vamos un montón de vagones y de vías y de enemigos tengo 38 balas yo creo que vamos a a gastarlas oye por cierto un momento detrás de mí en toda esta zona abierta hay cosas pero ahí que yo no puedo entrar ¿verdad? si no yo creo que todo lo que hemos visto vale no he dicho nada ¿qué es aquello tío? ¿por qué no lo he pillado? ah bueno porque está detrás de todo esto que yo no puedo pasar claro ¿verdad? veis alguna manera de voy a mirar por fuera pero entiendo que salgo por si cuando esté por ahí detrás ¿no? porque por fuera no había paso creo entiendo que no vale vámonos no sé si se les verá desde abajo con la lucecita y tal ¿no hay ninguno? ¿se han ido o qué? vale no no se han ido ¿en serio tío? ¿me va a ver? joder que oído uy tienes al lado un había que hacerlo tenía al lado un barril demasiado tentador y el otro está ¿dónde? vale te iba a decir ¿dónde estás? vale este está lo suyo ¿ni se ha enterado o qué? tengo alguien detrás tengo alguien detrás pensé que no había más si se acercara hasta esa caja lo teníamos está muy lejos ahora lo veremos sí está muy lejos a ver perrocarriles del este aviso entrar al túnel del este supone riesgo de muerte su integridad estructural es a lo sumo cuestionable sin mencionar la variedad y la variada perdón y potencialmente peligrosa fauna que se ha sentado a lo largo de los años pueden pasar a años hasta que podamos poner el túnel en funcionamiento a ver vale no sé a qué fauna se refiere pero ok vale allí tenemos algo que pillar dentro de este barril de este barril de este vagón que como subimos no como subimos a ese vagón tú no habrá nada en estas cajas a ver igual he volado una caja que necesitaba para subir pero es que no creo que la usa de salto me dejara llegar intentar no pues no tengo ni idea como llegar ahí dentro porque los esto no tiene botones ni puerta ni nada ni por debajo ni por debajo posibilidad de mover esto tampoco parece está pensando si esto podría entrar hasta aquí pero no pues no sé vale a lo mejor luego hay algún sitio desde donde poder manejarlo no sé vale te iba a decir esa luz que es vale vale los bueno no 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 es los semáforos no o qué supongo que sí soy yo que me estoy flipando yo qué sé no lo sé vale aquello es lo de antes vamos a ver este ally de la izquierda va vale la luz esa está regolín por aquí está lo de la central eléctrica creo la entrada al hangar vale vale con esto entraríamos ahí pues se podrá quitar esa barrera desde ahí vamos allá venga necesito algo destornillador o algo así podré pasar por ahí sí o sea puedo subir a la tubería o no o sí vale vale no sé si me da no sé si tengo espacio para correr sí así que está alto esto como no esto también es muy Alan Wake todo el escenario y demás tal vez tal vez maldito capullo la otra vez no me pilló pero está de lleno con lo de la caídita de buen viaje y eso vale hay enemigos si llegaran hasta ahí los volaba con eso no sé si están muy lejos a ver bueno tienen barriles más cerca bueno es que vienen un montón no claro es que se quedan lejos quedan lejos para disparar vale a ver me estáis disparando un poco tramposamente ¿no? eh ya directamente te trabís esas cajas me mola eh lo de esquivarles me mola de esquivar sus disparos porque claro lo marcan tanto que se puede hacer bastante fácil dijo el que se come casi todos los disparos pero bueno me entendéis vale estamos al otro lado donde saltaba el faro este el foco este estoy mirando si creéis que desde aquí o sea puedo llegar a lo alto del vale vale por los trenes creéis que llego a allí vale el problema es que al caerme vale si doy la vuelta podré abrir desde ahí tío o lo intento así porque ahora mismo como me caiga al lado izquierdo como vuelvo bueno aparte que tontería desde aquí no llego no hay manera de saltar allí así que no he dicho nada vale vamos a tirar por aquí todavía vale eso que estamos oyendo es Max hipercabreado pero Max rocarril este iba a decir que lo del no lo del vertedero es al otro lado vale bueno debería ir por el medio entiendo que va a hacer su aparición maravillosa o qué o hay enemigos tiene pinta no de que estar ahí dentro carteleo señales de stop de prohibido más claro más claro no me lo pueden dejar vamos uff jude con Max permanezca fuera del túnel definitivamente deberías entrar en el túnel claro claro por qué no sigue las vías el camino de huesos de Max devorados por Max tenía limán que de toro tenía la típica calavera de res también en el en el vehículo yo que sé igual tiene forma de qué forma va a tener de bicho de monstruo enorme entiendo oh oh vale por un momento pensé que podía dejar que pasara el tren pero creo que va a ser que no ¿no? sí forma de toro encuentro la manera de derrotar al toro necesito poder correrlo primero vale ¿puedo hacerle que se estrelle contra esto? vale ¿puedo hacer eso? vale era eso ok por un momento pensé que a lo mejor era darle los los ojos no yo no te quiero enfadado te quiero ayudar aunque no te lo creas bueno y aunque no te lo creas quiero ver si hay algo aquí y yo por el de primeras esperando aquí ¿oíste? a ver si pasaba el tren no, no no parece que haya posibilidad de pillar nada vale había algo allí ¿qué habrá hecho él? o sea le hemos hecho salir y tal pero ¿qué habrá destruido? al salir no recuerdo que había allí en medio o aquí con todo el humo que hay no veis nada lo veo yo vale ahora igual sí que hay camino ¿verdad? por aquí digo para poder llegar a donde yo decía vale ¿por qué hay música? joder no veo nada tú no que si hay música es porque hay enemigo ah que está él es que está él todavía por aquí dando vueltas ostras ¿me puede hacer daño a esto? sí sí que te hace daño sí mira pues no podías volcar eso eso vuelca esa vuelca esta hombre igual no es capaz ¿no? de volcar con esto esto yo no puedo tampoco vale vale pensé que lo habíamos dejado cao pero creo que no bueno no puedo llevarle a que se estrelle contra aquello pero no sé si puedo jugar a vale no sé si puedo jugar a tumbar más cosas o a llevarlo contra allí pues igual tenía que haber jugado con esto no lo sé para llegar allí porque no llego porque no llego ah vale no 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 claro es que le dejamos cao pero vuelve a estar arriba no entonces vamos a llevarle aquella puerta vamos a llevarle contra esta puerta otra vez ¿no? o contra aquella o contra todas ¿estás por ahí otra vez danzando? a ver si puedo atraerle tú porque está por aquí ¿no? loco eh toro bueno pues no vale 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 espera déjame moverme vale tengo que usar la llave ahí que quiero hacer un último intento imposible entiendo de que vuelque esto vale quiero que vuelque es esta de aquí puede ser no te muevas dice sí claro mira el pajarito sí no va a pasar ¿no? nunca va a llegar a volcarlo del todo vale vale vamos a poner la máscara vamos a poner la llave allí a ver qué tenemos a ver qué tenemos parece un poco cabreados ¿eh? gracias gracias por lo obvio amigo no primera planta procesamiento no sé si tendrá energía para funcionar ahora mismo ahí no hay energía hay que usar el espejo seguimos con el... es verdad ¿dónde era el otro lado? al salir ¿verdad? salir era lo otro del destornillador aviso esta puerta permanecerá cerrada durante los experimentos con las píldoras señuelo lo último que necesitamos es que el ganado entre en el hangar durante las horas de trabajo con un antiguo trabajador agresivo es suficiente a lo mejor lo infect... se infectó ¿no? Max trabajando aquí para ellos pilló alguna píldora que no debería no sé a ver yo también estoy devorando píldoras como si no hubiera un mañana es más nos dejó un cartelito ¿os acordáis? ¿no? nuestro amigo del sombrero riéndose por eso bueno y sabemos que la última cinta o la última bombilla de la lámpara del vestíbulo es para nosotros supongo vale a ver vamos a la posición del espejo a ver que se ve que se ve por aquí vale se ve conducto de energía claro necesito el... esto no vale no entiendo ¿no? no necesito la herramienta a ti necesito el destornillador esté donde esté el vertedero esa está cerrada ¿esto funcionará? vale esta función mejor el destornillador o lo que sea está aquí arriba ah vale literalmente literalmente está ahí arriba puedo... vale sube me da tiempo a pillarlo vale si por eso me deja saltar pero bueno ya tengo el destornillador así que ya podemos hacer cosas ¿tengo que hacerlo con cada uno? si podría conectar un chip vale el de fuera claro el de la otra placa el de la otra ¿no? armarito estaba estaba buena pregunta ¿dónde estaba tío? iba a decir igual sale como tal ¿me ha visto? ¿era aquí a la derecha o era allí? no me acuerdo a ver vamos rápido tranqui no te pongas nervioso Max ah era aquí mira pensé que de aquí recogeríamos el chip para ponerlo en el otro lado veo que va a ser que no ¿encuentran la manera de derrotar al toro? bueno entiendo que eso es el este general estar por ahí tocando las narices vale o sea que aquí tampoco hay chip no me sirve entonces entiendo que volver a subir por aquí no me lleva a nada porque ya no hay pasarela porque ya no hay pasarela si salto ahí me voy a electrocutar y si no hay energía no puedo hacer nada ¿algo? complicado con la esquina ahí va Max y aquí veo nada Ah mira, vale, perdón No había visto Estaba buscando más placas A ver, alguna de estas tiene que tener un chip que me pueda llevar Oh no Esto es lo que pasa cuando sobrecargas Una central eléctrica obsoleta más allá de su capacidad No me extraña que sigan teniendo apagones No puedo identificar el problema exacto en este momento Tendré que mirar debajo de todos los malditos paneles de este lugar Si no son el problema entonces podrían ser los cables subterráneos Y como no tengo forma de saber dónde están Podría tardar un tiempo Gery de electricidad, el mismo que el del edificio Si tan solo tuviera algo para ver los cables Su falta de ingenio refleja tu falta de... ¿Sabes qué? Paso de esto, averígualo aquí Vale, a ver Tenemos que buscar, yo que sé, algún panel Habrá que tenga un chip, ¿no? Vale, allí el que está en azul Pero puedo llegar desde arriba Bueno, aquí puedo esquivar la electricidad No tiene pinta Pero desde allá arriba saltando Igual sí Tranqui, eh, Max Que estoy aquí, río aquí a mis cosas Pues igual me mato Pero voy a probar a saltar allí, ¿no? Es que yo creo que era el que estaba En azul Vale Chip Shinitsu, como no Un chip multiuso si debe colocarse en la ranura específica Vale, esto me quita la energía Bueno, detener al otro ahí Todo el rato con el musicote me vuelve un poco loco Pero vale Vale, si pongo el chip aquí Esto da energía al otro lado No aquí Vale, abre aquella puerta de allí Vamos a ir hasta allí A ver Vuelvo subirse Vamos a ir hasta allí rápido Bueno, no puede pasar de aquí, ¿no? ¿Entiendes? Ah, vale No es que yo las abra Es que se abren automáticamente Claro Y se cierran automáticamente Cuando pierden energía Vale 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 Bueno, vamos a explorar esto primero, ¿no? Antes de ir al A donde el ascensor Que aquí realmente ya lo habíamos revisado Todo en principio Vale No me serviría de nada Aquí lo único era Bueno, lo que habíamos dicho De saltar Pero que en principio No me sirve, ¿verdad? Porque habría que llegar hasta ahí ¿Creéis que podríamos saltar encima de él? No creo, ¿no? Entiendo que te hará daño Y él tira todo eso pero luego se reconstruye No, 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 no llego No sé Sigo sesionado con querer llegar hasta aquí No sé cómo Vale, a ver Pues ese chip Voy, 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 voy Vamos a recogerlo Vamos a recogerlo Que haga algo bien O sea, si lo vuelvo a poner aquí Suelta electricidad Vale, sí No, no O sea, eso no hay manera de abrirlo Como Dios manda Vale No sé muy bien qué es lo que hace esto Vaya Siempre creo que solo me da con el contacto Y no El humo y tal El gas que suelta Te destrozo Esto que sería para abrir esa Pero no lo voy a poner ahí Porque tenemos que entrar Vale, y aquí había Esto Y abre esto Bueno, aquí había más, ¿o no? A ver Hola, eres Geryl de electricidad, ¿no? Entonces no toques los malditos paneles eléctricos Sé que el ascensor no funciona Estoy trabajando en ello Así que relájate o haz lo que sea que hagáis por aquí Estoy reformando la distribución eléctrica de toda la instalación Por lo que habrá momentos durante el día En el que el ascensor no tendrá toda la energía que necesita Culpa a la central eléctrica Por freír todos los chips de conducto de gama baja Hasta tal punto Que tengo que seguir cambiando chips de diferentes paneles Para conseguir que el maldito ascensor suba un piso Así es la vida Y el simbolillo de Para los más viejos del lugar Winamp Por ahí colocado en plan Publi Vale, este sería de dos Claro, este igual Si lo meto ahí afuera Encuentra un chip de tres voltios Lo digo porque Afuera Justo afuera Claro, necesitas uno de tres Para que el ascensor tire Pero yo digo que Si me llevo el de este Si me llevo el de tres El de dos Perdón Aquí fuera No se puede pillar Este, ¿no? Si es el de dos Si que quita el seguro este Para poder tumbar esa puerta Y ir a por el de tres Que estará por ahí Vaya Gracias por romper eso Y por ahogarme un poco más Pero vale Nos abre la central eléctrica Yo me llevo este Porque me lo quiero llevar Y nos vamos a la central eléctrica Lo que pasa es que claro Con el por aquí El por aquí lo de explorar Va a estar complicado Si puedo pararlo Aunque sea un momento Au Si, el no las rompe Oye, ¿le puedo hacer algo Cuando está así? No, ¿no? Nada, simplemente espera A la que se levante Vale Vale, estamos Aquí dentro Eso tendría que destrozarlo Él, supongo ¿No? Podrá Aparte tarda poco En levantarse, ¿no? Sí A ver Eh No, 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 no Max Max Vaya, hombre Espérate Ahora tengo que ir a por él Uh Ven para acá Claro Claro Lo que pasa es que aquí no entra Claro Pues sí Vale Pero con ese movimiento No destroza el Pues sí O destroza la caja No No destroza la caja ¿En serio? Mejor hay alguna manera De volar Eso No, tío Estoy pensando si ponerme No lo sé No lo sé Bueno, pues como el otro vagón de fuera No tengo ni idea ¿Cómo conseguir eso? He pensado Acaba de guardar Igual lo dejamos aquí Y ya mañana seguimos Estamos en la central eléctrica Sí Y ahora mismo Te digo la verdad No sé ni por dónde Parar Porque ¿Dónde está el panel Para parar la electricidad aquí? Ah, bueno Puedo pasar por aquí ¿No? Creo Muy justo Pero puede ser Vale Yo creo que sí ¿No? Que lo vamos a dejar por aquí Y mañana seguimos desde aquí Esto Vale Esto no debería tocarlo Pero sí debería ir por este camino Claro Bueno Bueno, pues mañana tiramos por ese camino Y a ver si podemos parar esto Conseguir el flujo de tres Para el ascensor Y lo que no sé Son las cosas estas Que me estoy dejando en los vagones, tío Porque no veo manera De llegar hasta ellas Que bueno Tampoco pasa nada No va O sea Podremos seguir avanzando sin ellas Muchas gracias por estar por ahí Gente Mañana Aparte aquí Lo bueno es que vamos a estar un poco Tranquilos Sin música de Max Todo el rato de fondo Espero Estad buenos gente Nos vemos mañana Si queréis Nos vemos por los vídeos Chau Chau